Este lunes, amigos y familiares del contralor de Palmar de Bravo, Jorge Daniel Salas Reyes, se manifestaron para exigir justicia por su muerte. Piden a las autoridades que se castigue al responsable como un adulto, pues está a dos meses de cumplir la mayoría de edad. Este lunes se realizó la audiencia de formulación de imputación de Elías N., de 17 años de edad, quien la noche del pasado 3 de abril conducía en presunto estado de ebriedad su camioneta y en la colonia Jardines de San Manuel, arrolló y mató a Jorge Daniel Salas Reyes, quien fungía como contralor del municipio de Palmar de Bravo. El accidente se volvió viral luego de que fue grabado por una cámara de videovigilancia. En el video se observa el momento exacto en el que el ex contralor iba a guardar su motocicleta en un taller mecánico cuando fue arrollado por el adolescente. Mientras se realizaba la audiencia de formulación de imputación en la Casa de Justicia para Adolescentes, alrededor de 60 personas entre familiares, amigos y pobladores de Palmar de Bravo se manifestaron para exigir justicia y un castigo ejemplar para el responsable. El IACN está a dos meses de cumplir la mayoría de edad, por lo que los deudos piden que sea juzgado como adulto. Se realizó la primera audiencia luego de que el adolescente fue liberado luego del accidente y citado en Casa de Justicia para notificarle que será investigado por los delitos de daño en propiedad ajena y homicidio culposo. Será durante el transcurso de esta semana cuando se conozca la situación legal y jurídica del adolescente.